Los precios de los productos de primera necesidad era lo que a él más le llamaba la atención, más que lo que dijeran de él y lo que dijeran del gobierno. Yo no vine aquí a sentarme para juzgarlo. Él tendrá sus razones, tuvo sus razones, pero yo creo que no es Joaquín Ricardo la persona indicada para hablar sobre ese tema. El doctor Joaquín Balaguer, una persona de una relevancia extraordinaria en la historia de nuestra democracia contemporánea, tuvo a su alrededor muchas personas que le apoyaron, le sirvieron, le ayudaron, digamos, en su labor cotidiana, tanto personal como su labor como jefe de Estado. Entre esas personas se encuentra Xiomara Herrera González, una joven que al final terminó siendo secretaria o directora ejecutiva de la Fundación Joaquín Balaguer, pero que además trabajó en la biblioteca personal de Joaquín Balaguer, así como en la biblioteca del doctor Balaguer en el Palacio Nacional, que fue secretaria de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, 1996-1997, que tramitó las correspondencias que recibía el entonces presidente, posteriormente, Leónel Fernández, y que fue la secretaria responsable de la biblioteca personal del doctor Joaquín Balaguer en su residencia. Fue encargada de la sala infantil de la Biblioteca República Dominicana, creada por el doctor Joaquín Balaguer alrededor, cerca del Palacio Nacional, que trabajó en el Departamento de Quejas de la Presidencia de la República, que dependía de la Secretaría de Estado de la Presidencia, creada por el doctor Joaquín Balaguer, que trabajó como secretaria en LOME4, y que se encuentra con nosotros, a quien le agradecemos. Hemos conversado mucho con Xiomara, porque Xiomara Herrera es mencionada en este libro, que recientemente se publicó, un libro escrito por Joaquín Ricardo, y publicado, escrito, perdón, por Roberto Martínez Villanueva, y publicado por la Fundación Joaquín Balaguer, encabezada por Joaquín Ricardo, pero que en este libro se menciona a Xiomara directamente como la entonces directora ejecutiva de la Fundación Joaquín Balaguer. Yo quisiera conversar, iniciar este diálogo con Xiomara sobre cómo ella se acerca al doctor Joaquín Balaguer, en qué momento te acerca al doctor Joaquín Balaguer, y cómo te recibe, qué pasa en esa relación entre tú y él. Tenemos alguna fotografía que vamos a ir presentando. Xiomara Herrera. Yo, primero te voy a dar las gracias, es algo que no creí que me iba a sentar en esta silla donde se han sentado las izquierdas, las derechas, pues ahora creo que se es de la central, como dice Soto Jiménez. Sí. Bueno, yo creo que en la vida es como él mismo expresó, somos hijos del destino, y que el hombre vive una circunstancia. Esa fue mi circunstancia. Aquello para mí fue algo que yo creo que lo viví desde niña, que cuando se hacían las campañas electorales, las manifestaciones, en aquel entonces era cuando las avionetas pasaban, tiraban los afiches, porque aquello yo sentía un pequeño dolor en mí cuando veía que la gente las rompía, otros las pisaban. Con las imágenes del doctor Balaguer. Con las imágenes del doctor Balaguer. Pero yo las recogía. Sí. Y llegaba a casa mi papá con ese paquete, y mi papá decía, no se le escapa una. Ella las recoge todas, como si fuera para ella que la tiran. Y dice, no, es que me duele que la gente las rompe, papá, ¿por qué las rompe? Pasa aquella niñez, siempre pendiente a todo lo que era Joaquín Balaguer. Una niñez, una adolescencia, perdón, vivida, en un barrio de la parte alta, yo diría que la parte alta, en Sánchez Luperón. Sí, en Sánchez Luperón, sí. Donde en aquellos los doce años pasaban las tulbas, como le llamaban, y vociferando toda Balaguer asesino. Consignas contra Balaguer. Sí, consignas, unas consignas, y yo decía, pero él no hace nada de eso. O sea, yo allí lloraba. Sí. Hasta el tiempo, nos sacaron del ensanche Luperón, nos ubicaron en el ensanche Quisqueya, y allí en mi casa todo lo que se mencionaba era Balaguer, sino mi papá militar. Tu padre era miembro de la Policía Nacional. Miembro de la Policía Nacional, muy allegado al general Eligio Vizionoyazón. Ya. Y siempre lo vi en mi casa, a ellos, a Ernesto. Todo lo que en mi casa florecía era militar, policías. Lo pensionan, ya estoy grande, ya estoy creciendo, ya quiero hacer mi vida, pero una vida ya universitaria, porque paso en 1980, salgo del bachillerato, y voy a la universidad, de la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí paso lo que es el colegio, el CUT, el colegio universitario, paso al segundo semestre, y en una materia, Matemáticas 012, estamos, el presidente está explicando, y entran como 15 jóvenes. El profesor está explicando la materia. Sí. Y entran jóvenes de un grupo estudiantil. Y entran jóvenes de un grupo estudiantil. Y dice, el profesor, al permiso, queremos hacer una, a los muchachos, a ver si quieren participar. El profesor le da el turno, que eran de una federación, parece, o un movimiento. Sí. Un grupo estudiantil. Sí. Y nosotros, ellos explican, nosotros queremos que unos o dos nos acompañen a la residencia del expresidente Joaquín Balaguer. Aquello para mí, que estoy dentro de un ambiente que conocía, que eran personas, que era el ambiente donde más atacó a Balaguer. Y decía, déjame no, tranquila. Pero el joven me señala, puede ser ella. Yo dije que sí, rápido, dije sí. Yo llego a mi casa, le digo a mi papá, papá, en la universidad pasó tal y esto, le dejo el escenario. Y él se queda callado. Cuando coma, después de la comida hablamos. Pasó la comida. Yo estoy impaciente porque yo quiero que él me dé el permiso. Para ir a la casa de Balaguer. Para ir a la casa de Balaguer. Con un grupo de estudiantes de la UAS. De la UAS. ¿Y qué van a hacer ustedes ahí? Digo, papá, ellos dijeron como que Balaguer debe de volver al poder. Balaguer, pero yo quiero ir. Yo quiero saber porque yo lo quiero ver. Y allí llegó el mes de abril, le dieron la cita para ir y ellos volvieron al curso y me dijeron, mira, a las 10 de la mañana, mañana, tiene que estar aquí. Porque de aquí vamos a la casa del... Balaguer ya no estaba en el poder. Balaguer estaba, había salido en el 78. Bueno, pues al llegar a la casa, aquello fue tremendo. Porque gente acá, comisiones, muchos militares, cruciteo para allá, para acá. Yo decía, bueno. Había una comisión de Bayaguana, una de Azoa, y una de Puerto Plata. Pasaron dos comisiones y quedábamos tres. Sale un militar y dice que nosotros lo de la capital de Santo Domingo, tenemos que cederle el turno a lo del interior. Se le cede el turno y nos dejaron de último. Pero en ese interín de que todo pasa, estamos nosotros lo de la universidad, que éramos 18 jóvenes. Yo era la más joven de todas. Hay un general y Saturnino. Saturnino Ramírez. Ramírez. Que son los que se acercan a mí y me cuestionan sobre mi papá. Pero yo no veo que ellos lo hacen con los demás. Solo conmigo. Yo dije, bueno. Como yo era la única hembra, será por eso le llamo la atención. Bien, el general en aquel entonces era mayor o coronel porque estaba vestido de civil, Bellos Rocha. General Bellos Rocha. También hace las mismas preguntas. ¿Quién es tu papá? Esto, todas las preguntas habida. Aquello fue un cuestionario de preguntas. Bajan la comisión, súbe la de nosotros. En el pasillo, lo que después lo conocí al general Genao, él creo que fue coronel, me dice, usted a mí se tiene que quedar aquí. Usted es la última en pasar allá. Digo, no, porque yo ando con la comisión. Dice, pero ve, yo le dije, déjala que pase junto. porque pasamos todo. Aquello, los muchachos diciéndole a Balaguer lo que lo querían volver al gobierno, que él tenía que volver a ser presidente, que la juventud lo necesitaba, que había un movimiento dentro de la universidad. Balaguer está contento. De jóvenes, estudiantes, balagueristas. Balagueristas. pasan, todos se saludan de nuevo, cuando ya se van a retirar, ahí es que Balaguer me pregunta, ¿y la joven? ¿A ti te preguntan? Y yo le digo, ah, yo estudio, voy a estudiar ingeniería, porque mi papá quiere que yo sea médico, pero a mí me gusta la ingeniería. Sí, eso es una buena carrera, porque los médicos van a estar aquí y me imagino que no te van a pagar porque tiene muchos hermanos. Aquello me extrañó. Bueno, tal vez ya le dieron la información. Cuando él ya no despide de todo, me retiran de nuevo a mí. Yo le doy la mano y él me dice, dile a tu papá que yo no me he comprado el perro Prieto todavía. Aquello para mí fue, y yo me volteé así donde era y le dije, usted lo conoce, dile eso, dile a tu papá que no me he comprado el perro un perro Prieto todavía. Dile que te lleven a tu casa. Yo le digo al general, pero yo no porque yo ando en la comisión, la comisión tengo que irme con ellos, pero el general cuando bajo le dice a Saturnino que hay instrucciones de él para que me lleven a mi casa. me llevan a la casa, me despido de los muchachos porque andaba sin cuadernos, no tenía nada que me devolviera a la universidad y volví a mi casa. O sea que el tiempo de antes no es como ahora que la joventud llega y nadie pregunta con quién llegaste. Yo tuve que demontarle, decirle, mire, demóntese que le voy a presentar a mi papá. Se demonta, le da la explicación a mi papá por qué me lleva a la casa. Todo fluyó perfecto. Yo sigo mi vida cotidiana. Saturnino saluda a tu padre. Sí. Se retira y todo bien. Y todo bien. ¿Tu padre no se sorprende de que Saturnino Ramírez haya ido a la casa? Haya ido a su casa. Bien. Entonces, todo transcurrió bien. Yo sigo mi vida bien, normal. A los tres días llego de la universidad. Está el carro del general Perebello en mi casa. Y andaba Bellorrocha. Pero yo veo que Bellorrocha y mi papá están abrazados de mucho saludo y... Digo, pues se conocen. Cuando yo llego Bellorrocha le dice, esa es la niña. Sí, esa es la niña. Toda una señorita dice él. Digo, sí, pero usted me vio en la casa. ¿Y cuál es el motivo de que usted viniera? Me pregunto yo a él. Dice, mi papá me abraza y me dice, mira, esta noche vamos a ir a la casa de Balaguer. Y yo le dije, ¿yo tengo que ir? Sí. Nosotros tres, tu mamá y yo. Contigo. Perfecto. Nos fuimos a la casa de Balaguer. Llegamos ahí a las seis de la tarde. Al llegar de una vez a la hora pasaron ellos dos. A mí me dejaron afuera. Pasó... Mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llamaba tu padre? Juan Francisco. Juan Francisco Herrera. Sí. ¿Y tu madre? Ángela. Ángela Rosa. Rosa González. González. Sí. Rosa González. Entonces, ellos pasan, me dejan en el pasillo, en una salita y conversan, pues abren la puerta, pasa el general y me dice, ven para que los saluden. Yo voy y los saludo y aquello fue rápido. mi papá me dice, mira, él quiere hablar contigo. Él quiere que tú trabajes para él. Y yo le dije, así rápido también, le dije, ah, pues usted quiere que yo trabaje para usted. Usted tiene que poner eso en blanco y negro. Usted tiene que decirme en una carta que usted quiere que yo trabaje para usted. Porque yo no sé lo que yo voy a hacer aquí en esta casa. Tiene que decirme qué es lo que voy a hacer. Y él se echó a reír. Digo, y me tiene también que decir quiénes son los jefes. Porque muchos jefes, me imagino que hay, porque cuando estaba en la marquesina muchas preguntas me hicieron. Mañana te voy a decir, digo, no, cuando usted mande la carta. Pues al otro día llegó la carta. De Balaguer. De Balaguer. Invitándote a trabajar con él en su residencia. En su residencia. ¿Y qué trabajo te ofreció? Yo voy a la casa, le digo en la puerta quién soy, llevo mi carta, allí me recibe Saturnino, otra vez Saturnino, que me lleva hasta arriba, me pone en mano de Perebello y Perebello me hace pasar allá. Ahí yo vi dos personas, a Enedina Rodríguez y a Elsa de Jesús. Y Elsa de Jesús. De Jesús. Ya me sentía ya más tranquila porque estaba viendo mujeres. Ya. Ya dije, bueno, pues de verdad que aquí se trabaja. Sí. Cuando llego donde él, le digo, aquí estoy, lo saludo, pero un saludo muy, muy seco, muy intrigante. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Por qué mi papá aceptó que yo trabajara aquí? Sí. Cuando él me dice, mira, no te han dado un tool en el área. Una inducción. En el área porque todo aquello está, que hay que arreglar, yo quiero que me arregle mi biblioteca. Yo sentía en ese momento que todo era empezando, que aquello no era un trabajo en realidad, sino que era cosas que había que hacer, nuevas. Ya. Y yo le dije, sí, está bien, yo acepto. Pero acuérdense que soy estudiante, no puedo dejar de ir a la universidad, yo voy a cogerlo en mi hora libre. Sí, 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 sí. Y yo, ¿y quién es el jefe inmediato? Porque yo no voy a venirle a preguntarle a usted cada vez que yo quiera saber algo. ¿Quién es el jefe aquí? Después de usted. Mandó a buscar a Bello Andino. Cuando Bello llegó, Bello, él me presentó a Bello y me dijo, ese es tu jefe inmediato. Rafael Bello Andino. Rafael Bello Andino. Ya. A él es que tú le tienes que preguntar todo lo que tú necesites. Ya. Y en ningún momento tú te preguntaste todos esos interrogatorios, indagatorias, la visita de Bello Rocha y del mismo general al Pérez Bello, a tu casa, el diálogo con tu papá, que había alguna otra cosa adicional. Es decir, entre tu padre, tu madre y Balaguer, o Balaguer contigo, ¿qué era lo que estaba pasando? Porque algo así le pasa a alguien y se pregunta, ¿aquí hay algo más? Sí, varias veces me lo pregunté y yo misma me lo contestaba. ¿Qué tú te contestabas? Porque yo decía, sale a una casa, de la casa del del ensanche de Luperón a desconstruir en un solar que le dio Balaguer. Ah, el solar del ensanche que ella se lo dio Balaguer. Sí, se lo dio Balaguer. Ya. Todo lo que rodeaba era que lo hacía Balaguer. Sí. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué juego yo aquí? Sí. Pero déjame hacerte una historia que yo creo que después de que uno es adulto es que uno lo analiza porque como él mismo decía hay que trabajar y hay que llevar la vida la cabeza fría los pies calientes. cuando ya uno tiene la cabeza fría se sientan a hacer esos análisis entonces uno comienza y va desarrollando y va recordando todo aquello paisaje. Ya. Yo estaba en la escuela cuando cayó el helicóptero en Villa Altagracia. En Villa Altagracia. Eso fue en el año setenta y... ¿Cuatro? Setenta y cuatro o setenta y cinco. ¿Se hace algo así? Sí. Y yo llego para que antes uno como ahora que transporte fue caminando llegando de la escuela y veo una multitud de mi casa. Aquello era el espectáculo porque la televisión quedaba así a la calle estaban dando los noticieros. Y la gente estaba viendo la televisión. La televisión. Aquel trágico accidente. Ustedes eran de los pocos que tenían televisión y yo llego y le pregunto ¿qué pasó, papá? Y él dice no, tranquila. Digo, no, pero ¿qué pasó? Porque están toda esta gente aquí. ¿Qué pasó aquí en el país? Y él dice se cayó el helicóptero donde viajaba el presidente. Aquello, Fausto, fue para mí como que lo sentí tanto que yo dije papá ¿y qué te hace que se ha quedado aquí? Pero váyase al palacio vaya a ver si qué pasó. Y él dice tranquila, tranquila. Eso lo vamos a investigar. Y me puse a llorar que a él que me buscara Balaguer que tenía que buscármelo que yo no no concedía que si se murió y después presentaron al general Meliodomarte aquella noticia que pasaba tan rápido pero que era solamente un pie el accidente aquel helicóptero desbaratado yo decía no, ya eso no existe. Ya Balaguer está muerto. Murió Balaguer. Murió Balaguer. Pero después en la noche cuando él habló ese día yo no comí no hice tarea no quería que nadie me hablas encerrada pero ella mi mamá decía pero es como que el que se murió es de ella y mi papá contesta Ángela la sangre pesa más que el agua déjala tranquila refranes la sangre pesa más que el agua la sangre pesa más que el agua vamos a seguir esta conversación hacemos una breve pausa en este diálogo con Xiomara Herrera muy cercana ya hemos visto el relato que ella nos ha hecho al doctor Joaquín Balaguer en un momento retornamos Xiomara ¿Cuándo tú te enteras de tu relación filial con el doctor Joaquín Balaguer? Cuando en el 1988 muere mi padre murió mi papá el señor Herrera sí él se mantuvo al tanto a través de Guarualiranzo incluso dio instrucciones de que Guarualiranzo buscara un avión ambulancia y no se pudo el vicepresidente hizo gestiones de una visa humanitaria que se le fue otorgada la visa pero aquello fue imposible porque el hermano de Soto Jiménez que eso es lo que a mí tanto me atrae con Soto aquel agradecimiento con el hermano el médico el médico ya sí acababa de llegar al país con una maestría una especialidad tenía que ver con el corazón y él le dice a mi hermano mayor mira hay una comisión que mandó el presidente Joaquín Balaguer para sacar a tu papá fuera del país ustedes no lo pueden permitir porque él va desde que el avión coja altura no va a poder resistir ya él está en cuidado intensivo eso fue el 19 de diciembre del 88 me llamaron al palacio mi hermano me llama ven para que tomen una decisión porque la comisión que mandó el presidente estaba trabajando en el palacio nacional ya con el doctor yo estaba ese día con la iglesia del palacio con tres parejas para el padre para casarlo porque estábamos dando el proyecto de Jainamosa la vivienda de Jainamosa y dos personas sentadas frente a mi y le digo ustedes me van a excusar pero yo necesito ir al hospital central y regreso si nosotros esperamos me voy al palacio allá al hospital central y cuando llegué ahí me dio el hermano de Soto como se llama no tengo el nombre de él el que es médico si el que es médico mira te estábamos esperando porque dice tu hermano que aunque él pueda tomar decisiones esas decisiones también te incumben vamos a hacer lo que yo le estoy diciendo no se puede mover tu papá y yo digo que lo quiero ver pero enséñamelo entonces él está en cuidado intensivo él gestiona para que me lo enseñen y cuando voy a dice el médico él está bien pero no puede hablarle mucho porque tiene mucho líquido en los pulmones ese era en el hospital central de la fuerza armada cuando llegué me la acerqué y el médico le dice ¿sabe quién es ella? si mi hija Xiomara que la quiero como mi hija y yo digo papá pero yo soy su hija y él vuelve y repite que la quiero como mi hija y le dice que para él saber que él se sentía bien le dice y el que está allá dice ese es mi hijo ¿y por qué usted dice que usted me quiere como su hija? y él hace una pausa y el doctor me dice no los tire no los canse porque el líquido déjalo descansar y él pide agua me dice que le dé agua y el doctor dice no le puede dar agua pero cuando él nada más llegó a decir porque tú eres hija de Balaguer digo ¿de quién? de de Balaguer papá usted ¿cómo que yo soy hija de Balaguer? yo es lo que lo quiero ¿usted está celoso por eso? porque yo no venía porque eres su hija ¿entró en coma? ¿en ese momento? no pude hablar con él porque entró en coma y el doctor me dice tranquila él entró ahorita en coma hace un momento y volvió y salió y yo lo miré y le dije doctor ¿usted cree que él va a volver? ya él estaba esperándome a mí pero ya tú lo sospechaba desde antes sí tú lo sospechaba ya lo sospechaba porque el tratamiento que te habían dado las personas alrededor de Balaguer y el propio Joaquín Balaguer indicaba que había una relación entre ustedes que iba más allá de la de un empleado sí aquello cuando yo volví al palacio directo a la iglesia caso las personas que me están esperando voy al despacho suena el teléfono del despacho y le digo a mi otra compañera levanta ese teléfono ese es mi papá que se murió no digo levántalo el teléfono cuando ella lo levanta se queda mirándome pero ella no me pasa la llamada sino que va para donde Nedina Rodríguez y Nedina a su vez llama a Bello Andino llega Bello pide una copa de coñac con café después viene Guillermo Carán y le toca Bello al hombre y le dice que vaya y ella dice Bello va conmigo de mano al despacho del presidente al despacho del presidente yo con un dolor de una pérdida yo creo que él me va a hablar de algo que yo tenía que responderle él mandó me dio una tarjetita es que es algo que lo voy a decir por primera vez él me dio una tarjeta de Wellington Arnault para yo ir a visitar una persona que necesitaba una vivienda era una nota de Winston Arnault de Winston Arnault sí Winston Arnault sí y yo tenía que ir a visitar esa persona para una vivienda yo creo que él me estaba llamando para la respuesta y le dije yo no he hecho la diligencia que usted me mandó porque estaba en el hospital y él dice sí lo sé que tú estaba en el hospital también sé que él acaba de fallecer hace la pausa su acostumbrada pausa que él hacía y dice pero tú me tienes a mí que soy tu padre te lo dijo sí y yo le dije ah en medio de un dolor tengo otro dolor le dije yo así a él eso lo hablamos después eso después usted me lo dice ahora yo tengo que cumplir con una obligación y me tengo que ir porque tengo dos personas esperándome en el despacho en ese momento yo no le di importancia a lo que él te dijo porque yo lo vi como algo que era él una persona con la cual yo compartía en una casa mire esto el respeto quería tal vez ser él no te aflija tanto que estoy yo te voy a ayudar lo vi así pero tú también tenía tu madre que podía darte respuesta a las preguntas que tú le hicieras mira yo conocí dos balaguer dos balaguer el balaguer de la coraza de aquella armadura oxidada como el libro de autoayuda el balaguer el de la armadura política y balaguer el de la armadura humana sentimental de que este pueblo no ha sabido y espero que ahora con todas las entrevistas que tú lo has ayudado lo conozcan no sería yo la persona más indicada para hablar de cuál será el rol de cada uno de nosotros lo que nos hemos sentado en esta silla pero yo vi ese balaguer humano ese balaguer que puede ser que recordara aquella vivencia de la muerte de su papá de su familia que fallecieron a partir de ese momento el doctor Joaquín Balaguer cambió la relación contigo o siguió siendo la misma persona no él cambió él cambió él cambió pero cambió para más confianza ya porque yo estaba yo me iba a la casa después que despachaban la correspondencia que recibía mi correspondencia la despachaba la dejaba a Bello la que eran externa yo me iba a la casa allí cuando él regresaba del palacio se quedaba solo después de la comida pero Bello no duraba ya más de 15 o 20 minutos porque tenía que irse al cuerpo de ayudante y esa era la oportunidad mía para yo irme a sentar con aquel hombre sentado en un sillón solo dentro de su coraza de soledad el cual yo a veces interrumpía para que él se sintiera acompañado entonces él me decía ven y me sentaba con él en la alfombra hacerle preguntas de Trujillo de todas aquellas cosas que lo acusaban y era el otro balaguer el balaguer sentimental no aquel balaguer que mis oídos estuvieron acostumbrados a escuchar en Prosperio y de todas esas cosas horribles que hablaban de él o sea no no sentarme en esta silla como dicen mucho y molarlo pero en esa intimidad con la ternura que puede sentarse un padre con una hija ¿hablaba de política o hablaba de la familia y de orientaciones para que su descendencia continuara la educación etcétera ¿hubo algún momento de ustedes en ese sentido? él hablaba de política ¿era de política? sí él hablaba de política pero yo le decía acuérdense que yo no soy política que no me gusta la política pero él hablaba conmigo cosas cuando él tenía dudas por ejemplo cuando él leía el periódico y el periódico se quedaba sobre la televisión y él tenía sus dudas entonces él me pregunta ¿tú te enteraste hoy? ¿tú leíste la prensa porque ¿qué voy a decir yo? dice búscame el periódico léeme la canasta familiar digo pero eso se lo leyeron esta mañana no va a variar léeme la prensa lee la canasta familiar los precios de los productos los precios de los productos de primera necesidad era lo que él más le llamaba la atención más que lo que dijeran de él y lo que dijeran del gobierno ¿cómo se preocupaba tanto por aquella porque la familia las personas que estaban al frente vociferando la enana y un paquete de gente allí esperando en esa casa se cocinaba para la gente de la calle las personas iban con las cantinitas a buscar la comida cuando él se iba al palacio aquello allí al mediodía tú veías toda la gente con la cantina buscando la comida yo le decía ahí vino un camión lleno de pollo y aquí todo el que viene aquí se va con esa comida porque hay que cocinar aquí eso son cosas de Emma hay que dejarla no te metan eso que eso es de ella Xiomara te voy a presentar unas cuantas fotografías que tenemos aquí te las voy a presentar vamos a verlas las fotografías rápidamente esa edificación que representa para ti es el hotel donde iba Fidel Castro en La Habana Cuba y por qué tú tienes esa fotografía porque en ese hotel es la que me operaba tú ibas a La Habana tú ibas a Cuba si iba a Cuba y cuándo cuando tú ibas a Cuba en el 1990 cuando Balaguer trata de hacer relaciones comerciales con Cuba y tú eras la enviada del doctor Balaguer sí por un problema de salud yo iba a Cuba pero ese problema de salud se aprovechaba se aprovechaba para enviar mensajes para enviarle los mensajes entonces tú ibas y te reunías directamente con Fidel sí directamente con él en un ahí por la plaza de la revolución lo que es lo que ellos llaman el palacio pero es una edificación que no porque ahí donde lo que creo yo que era el palacio es donde está el hotel presidente y a Fidel conjuntamente con Nelson Torres que era el asesor económico de industria y comercio y Bello era el ministro el secretario eso fue algo también elegido Bello me llama mira para que acompañan eso que van para La Habana yo siempre tuve una curiosidad porque el pasaporte de uno antes decía puede viajar a toda parte menos a Cuba y la Unión Soviética y los países de la órbita soviética vamos a la siguiente vamos a la siguiente fotografía porque se viajaba verdad no ya ese es el mismo hotel vamos a la siguiente esa fotografía ese despacho esa es la primera planta la primera planta la primera planta de lo que es hoy la fundación la fundación Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer y ese escritorio es el escritorio Oval él lo trajo de Francia Balaguer y esos niños que están ahí el que tiene el pantalón de blanco es José ah aquí adelante si y la otra persona es Luis Franco era persona que estuvimos que fueron acercándose de los jóvenes y que él conocía a sus padres ya entonces él daba la autorización para que pudieran estar en la biblioteca entrar a la biblioteca ahí están en la biblioteca esa es la biblioteca en realidad personal de Joaquín Balaguer de Joaquín Balaguer la siguiente foto vamos a verla esa ¿quién es? yo esa eres tú en la biblioteca en la biblioteca de Joaquín Balaguer embarazada está y tú trabajabas en la biblioteca personal en ese momento en la biblioteca ¿y qué tú hacías ahí? fichar los libros que todavía sí todavía están fichados por mí ahí pero esos libros fueron los que se entregaron a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña una parte una parte una parte 62 mil unidades de libro y la hemeroteca de los periódicos desde el 1966 hasta el 86 se fueron entregados y la siguiente fotografía esa esa es la oficina del palacio ya ahí tú eras trabajaba como asistente trabajaba así como asistente en el palacio en el en el ministerio administrativo la siguiente foto bueno esa es la igual esa es el área de la biblioteca del segundo nivel ahí es donde él recibía las comisiones la siguiente foto esa es su casa esta es su casa y el perro coli famoso hay uno que es el que uno bueno y uno malo y uno bueno y uno malo el que mordió a Roberto Martínez Villanueva el malo la siguiente fotografía aquí hay no hay presentame la fotografía de la boda por favor vamos a buscar la fotografía de la boda que a mí me interesa porque quisiera que Xiomara nos hablara de esas fotografías no las tiene la fotografía de la boda que lamentable pero bien vamos entonces a la fotografía del testamento porque esa es una parte muy importante no se conoce el testamento del doctor Joaquín Magero por lo menos si se sabe de donaciones que él hizo a la Universidad Nacional Perreticureña al Obispado de la Vega que le donó unos terrenos para la Universidad Tecnológica del Cibao Utesi o la donación que hizo en San Juan de la Maguana para casa para para el Hogar Crea Hogar Crea exactamente tratamiento de temas o la casa de la Máxima como es 25 que él la donó para el Instituto Dominicano contra el Cáncer entonces aquí en este folleto aparece varios de estos documentos de donaciones a mí me gustaría que tú me hablara de las donaciones y de las porque está la firma del doctor Joaquín Balaguer y de hay un testamento de Balaguer sí hay un testamento donde él deja a la fundación Joaquín Balaguer todos sus censeres tal y como lo dice que está ahí está aquí ese testamento está ahí en esa biografía en este documento donde él deja todos sus censeres que para él no tienen valor más que un valor sentimental y lo dice claro le dejo a la fundación Joaquín Balaguer mis bibliotecas aquella biblioteca es los libros que estuvieron duplicados nosotros ya cuando él regresaba del palacio se sentaba Pérez Bello lo sentaba al sillón en la en el segundo nivel entonces nosotros íbamos principalmente yo porque Nedina se quedaba en el palacio diciéndole los títulos y y él decía en qué estante se podían colocar o sea si tú vas a la a la casa te fijas cuando entras a la biblioteca hay un estante que solamente es religioso hay un estante político un estante económico porque esas fueron sus instrucciones de que cada los libros se colocaran tal y como él lo decía en el testamento esa es la biblioteca que él deja a la fundación Joaquín Balaguer no para la UNFU sino la deja en su testamento en su testamento para la fundación Joaquín Balaguer para el pueblo lo cual todavía no se ha podido poner en ejecución vamos a hacer una última pausa retornamos en un momento con Xiomara Herrera que ya por los testimonios que hemos visto el doctor Joaquín Balaguer su propio padre dicen que es hija del doctor Joaquín Balaguer volvemos en un momento Xiomara ¿en qué año tú te casaste? en junio de 1986 1986 Balaguer Balaguer todavía no había tomado posesión como presidente de la república no para los últimos 10 años estaba en periodo de transición bien vamos a ver la fotografía del día de tu boda yo quiero que presentemos la fotografía ahora sí esa eres tú vestida de boda de novia de novia la siguiente fotografía esa fotografía esa fotografía Bello Andino Anifelipe muy jovencita Anifelipe sí muy joven ella estuvo ahí esa noche en la casa cuando nosotros llegamos eso fue la casa de Balaguer sí Bello Andino Anifelipe tú y tu esposo y Fausto López Fausto López tu esposo bien la siguiente fotografía bueno quiero hay una fotografía en la que se ve la foto de Doña Celí ah sí Doña Celí ahí están ustedes con Bello Andino sentado en una de las mecedoras y en la biblioteca sí en la biblioteca en el segundo nivel en el segundo nivel eso consigo al despacho esos libros que están en esas fotos son los libros que ya están en la UNFU ya estos son los que están en la Universidad Nacional pero Enrique Jureña ya la siguiente fotografía esa fotografía en el fondo arriba hay una está la imagen de Doña Celí de Doña Celí la madre del doctor Joaquín Balaguer sí ¿qué les dijo ¿qué te dijo el doctor Balaguer el día de tu boda? tú lo viste ¿verdad? claro ya le estaba electo presidente bueno el día antes déjame decirte qué pasó el día antes él está consciente de que ya aunque él no lo quería él él no quería que ese fuera el esposo él no quería que Fausto López fuera tu esposo no, no él no quería Fausto porque Fausto hijo de colono azucarero Fausto iba a vivir su vida como un millonario como lo que él era él decía ese no es el hombre tuyo tú tienes que buscarte un hombre humilde humilde que sepa que te valore es un hombre que va a vivir de su dinero que va pensando en la familia yo decía pero ya yo tengo un compromiso ya me tengo que casar no me busque nadie que yo eso no se gusta ya bueno él me me manda él llega de caminar sí en la tarde él camina en el parque en el mirador llega de caminar y me dice ya te va digo sí señor porque acuérdense que hay que preparar una boda que es mañana porque a todo esto Fausto como yo me senté en esta silla a decir las cosas de el control de aquel Joaquín Balaguer humano en Edina también se tuvo que casar así en el periodo de transición porque teníamos que llegar casada al palacio él no quería bulla en el palacio había que llegar casada ya entonces ese día antes de la boda mea él llega de caminar y me dice te tengo un regalo ¿tuviste el saco que yo tenía? digo sí doña Brenda lo colocó allá vea el bolsillo que tiene y coge lo que está ahí yo voy muy contenta a buscar lo que está ahí cuando yo voy Fausto 50 pesos yo vengo con mis 50 pesos de regalo sí que en aquel tiempo me imagino que sería mucho dinero y le digo ahí hay 50 pesos ese es tu regalo está bien ¿me puedo ir? dice cuando voy bajando dice ¿qué es lo que te pasa? digo él me dice que me va a dar un regalo me retiene y yo tengo que ir a comprar unas flores para darme esto son 50 pesos y había un menudo me quedo con mi menudo y mis 50 pesos me voy desgraciadamente él supuestamente era el padrino de esa boda llega a la casa Peter Morales Peter Morales troncoso troncoso ponme la foto con Peter Morales troncoso de la boda que está ahí también vamos a ponerlo ¿qué pasó con Peter Morales? y me dice sí y me dice don Peter yo me alegro de verlo pero que creo que Balaguer debe estar en el carro o en el sitio y me dice yo te voy a acompañar a la boda porque él tuvo que viajar a Santiago te dice Peter Morales troncoso ya lo único que me faltaba ponerme era el velo ya y yo pues vámonos yo te voy a acompañar hasta que llegue de Santiago nos vamos a la boda no llega y llama Peter va y llama ese ahí era un restaurante se llamaba High Alive ajá sí High Alive sí y va al restaurante y llama a la casa ya yo me había quitado el vestido porque llovió ese día cayó un aguacero que el vestido se puso todo sucio y me lo quité y me dice don Peter ¿y tu vestido? digo el de novia ¿usted no lo vio como se puso? póntelo otra vez digo no don Peter eso lo ya eso lo enterré en una funda eso está todo sucio yo no me puedo poner lávalo porque te quiere que te lleven a la casa y vestida de novia a lavar el vestido quitarle lo más que se pueda se sució cuando llegamos estaban y Felipe y Bellondino ahí se tomaron esta fotografía y el fotógrafo que era el fotógrafo de él Juan de la Rosa me dice mira lo que él te recibe vamos a tomarte una cuanta foto aquí sale Pérez Bello pero Peter está allá con él y dice Peter vámonos digo pero ¿qué es lo que pasa? dice dice él que él está muy cansado que no se va a tomar foto porque ya él está listo para dormir pero ven entonces yo cogí la cola del vestido y le digo al fotógrafo oye no me tires foto para allá adentro porque ya él tiene la ropa de dormir ya él dice que él va a dormir falta nada más llegar hasta el frente de él para él hacerle así al vestido buscó las piedrecitas del vestido para él saber que sí yo tenía un traje de novia y yo me quedaba concentrada mirándolo y miraba a Don Peter ¿qué pasó con tu salida de la fundación? brevemente porque ya se nos acaba el tiempo tú quedaste en la fundación y Joaquín Ricardo es el que dirige la fundación y él niega la idea de que Balaguer tuviera algún hijo alguna vez ¿tú qué le responde a eso? suena un poco duro pero como dije al principio no me voy a sentar en esta silla para decir lo contrario y lo que es y guardar lo que en realidad yo no voy a expresarlo exactamente como lo que yo sentí en ese momento de la primera carta que él llevó alistín diario alistín diario en el 2019 sí nosotros no somos 5, 8, 3 somos muchos en otras familias los hijos de Balaguer yo no le voy a juzgarlo yo no vine aquí a sentarme para juzgarlo él tendrá sus razones tuvo sus razones pero yo creo que no es Joaquín Ricardo la persona indicada para hablar sobre ese tema primero porque dice la palabra de Dios edifica tu casa primero él tiene que edificarse él primero para poder juzgar a los demás antes de que Carmen Rosa falleciera yo estuve con ella dos semanas antes porque ella me mandó a buscar a través de Bello después me fue a buscar su chofer porque ella mandó al ver que yo no iba me mandó a buscar con su chofer me aparecía allí y ella me dice te estaba esperando y vamos a hablar en mi privado yo sé quién eres tú yo sé que tú eres hija de tío y que tú lo que ha hecho por la fundación lo ha hecho por amor y lo ha hecho como una hija y yo le contesté usted como sabe que yo soy hija de Balaguer porque mi madre me lo dijo porque él se lo dijo a Rosa a Rosa su hermana menor su hermana menor en qué entonces yo le contesté le pregunté porque ahora la que hacía la pregunta era yo y en qué tiempo se lo dijo porque Balaguer casi no hablaba de eso Bello es ahora Bello vino a decir eso cuando apareció Rafael Joaquín que le dijo no tú no estás solo llámame a Xiomara ella es hija de Balaguer le dijo a él y no vino aquí a recoger vino a limpiarla la fundación vino a hacer su papel de hija con relación a Carmen Rosa me dijo yo sé que la fundación el que sustituye a Bello es Joaquín Ricardo tú lo respetas por el cargo de la fundación pero no como familia yo vengo de una educación diferente por el hecho de yo ser dentro de lo que es el ámbito de mi familia Roserrera cristiana aquello yo hice caso omiso solamente quería que la fundación siguiera su curso pero al parecer a Joaquín Ricardo no le convenía mi presencia en la fundación a la fecha de hoy sentada en esta silla no sé qué fue lo que le hice no tengo una razón para decir le falté pero si él hizo algo y se comportó de una manera que tampoco usted como hombre le puede hacer y como jefe ni a un empleado ni a una mujer si usted si él llega allí a desempeñar una función y a elevar el legado de Joaquín Balaguer que para él según lo que él dijo estaba que no se mencionaba la fundación donde la fundación fue llevada a Nueva York cuando se celebraron las tres últimas ferias estando yo en la fundación Joaquín Balaguer participé en las ferias de Estados Unidos llevando el stand de la fundación Joaquín Balaguer donde allí tuve que enfrentarme aquellos opositores que cuando veían esos libros esas figuras muchos me daban las gracias y me decían ese es el hombre y me arrepiento de haberlo combatido no me dio el lugar que él tenía que darme Joaquín Ricardo no me dio el lugar que tenía que darme no como hija de Balaguer porque si él no cree que yo fuera hija de Balaguer lo fuera o no que él lo crea debió de haberme lo dado como la persona que estuvo ahí desde el 1980 la persona que limpió aquello y que lo mantuvo a la fecha que bueno muchas gracias Xiomara te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta conversación que hayas tenido la confianza para venir yo puedo dar testimonio de tu resistencia inicial pero te agradezco mucho y creo que este es un esfuerzo para ir esclareciendo esta parte de la vida de Joaquín Balaguer que se conoce tan poco y que hemos ido penetrando poco a poco a ella conociendo más a ese ser humano que tú describes también porque ya tú has dicho que había dos corazas muchas gracias Xiomara y gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado en este interesante diálogo